Y vos, jovenzuelo, también venís al reclamo de la voz caliente del trópico. Vengo en memoria de mi padre, que estuvo loco de amor por ella. ¿Pero qué me decís? Anduvo de cabeza, hasta que el majín se les pesó. ¡Seguí, seguí! Mira lo que has hecho de mí, María, le dijo en un soplo. ¿Y sabe lo que la muy perfida le contestó? ¡Pero contá, contá! Es duro ser la perdición de los hombres. ¡Angelito mío! ¡Bravo, maravilloso! ¡Aire, aire, denle aire, el aire opera milagros! Yo creo que un boca a boca en profundidad le reanimará la meninja. ¡Ay, proca, guarra, indecente! ¡Señoras, por favor! ¿Queríamos ayudar? Bueno, hombre, podemos ir. ¡Ahora, Lías! ¡Oh, pequeño, pequeño, mi pobre pequeño! ¡Oh, mi pobre pequeño! ¡Pobrecito mío! ¡Tanto te ha impresionado! No lo sabe usted bien, señora. Esto compensa de tanto sin sabor. Si las nuevas generaciones se desmayan al verme actuar, quiere decir que son dignos hijos de sus padres. Leopoldo Villarejo. ¿Cómo? Leopoldo Villarejo. Es el nombre de mi difunto padre. Era extra de cine. ¿Se acuerda? Es muy duro lo que vas a oír, pero la mirada de una estrella está a cinco mil años luz de un figurante anónimo. Lo confundiría con una moto de polvo. Eso no es justo. Ya lo sé, pero yo no he inventado el sistema planetario. Villarejo, dices... Sí. Se suicidó. El día que se operó está la nariz para mejorar el primer plano. Ahí pues me quedó muy mona. ¿No te gusta? Me fascina. Pero mi padre decía que antes tenía usted, no sé, más raza. Ay, qué lata, siempre la misma historia. Nunca más coleccionó fotos suyas. ¿Cómo se mató? ¿Y tú las guardas? Todas. En la cabecera de mi cama. Vaya, vaya. Con el hijo de Villarejo. Al platón, señorita Asquerino. El señor Nieves Conde la reclama. ¡Calla, Gremlin! Bueno, cuando termine el espectáculo, tú y yo nos vamos a tomar unas copitas. En honor del figurante caído. Los dos solos. Bueno, no te lo aseguro, ¿eh? A lo mejor dentro de un rato no me apetece. ¡Ellora! Es que me va a dar un infarto.